... Bueno, Carlos Capizano, venimos a ver la presencia de una plantación simbólica de especies arbóreas acá en el Parque Industrial. Se plantaron 5 ahora simbólicamente, pero van a ser 700. Sí, estamos muy contentos. Esto realmente es una obra más que estamos haciendo con la municipalidad y su equipo en todo el mejoramiento del área industrial. Estamos haciendo un problema de estación transformadora para que haya más energía y energía de buena calidad en las parejas. Estamos trabajando en el tema del gas para que todas las empresas que no tengan gas puedan llegar al mismo. Estamos trabajando en las luminarias, estamos trabajando en el tema del pavimento, el cerco perimetral, es decir, el acceso al área industrial. En todas las cosas, hoy estamos poniendo la cabeza para que esta área industrial sea un orgullo de la provincia y del país. Pero este tema de plantar un árbol con la presencia de las criaturas, de los niños, de los alumnos, de las escuelas, de los docentes, realmente es un acto trascendental porque esto va a quedar para las generaciones futuras. Y esto que sirve para el medio ambiente, que sirve para el envenecimiento de la ciudad, que sirve para que la gente sienta el verde, que es algo tan hermoso. Y bueno, yo creo que es un acto supremo que hemos realizado y me siento muy orgulloso como parejense de que mis hijos y mis nietos van a ver estos árboles grandes en algún día. Aprovecho su presencia como presidente del centro para que nos diga, en un momento donde se ha hablado mucho, desde mucho tiempo que no había resquemores con el sector industrial, ¿cuál es su visión de la industria acá en las parejas? Bueno, que estamos atravesando un momento de dificultades, pero que la vamos a superar, pese a todas las piedras que nos ponen en el camino, como esta última piedra que puso la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es una barbaridad hacia la Argentina y hacia el mundo, y que nos crea un problema que realmente era impensable, realmente nadie podía pensar que este fallo iba a salir como salió, en contra de los intereses, no del gobierno nacional, en contra de los intereses de la Argentina y en contra de los intereses del mundo. Pero evidentemente los sectores conservadores y de alta concentración financiera del mundo nos han jugado en contra a nosotros y a todos los países del mundo que muchas veces tienen dificultades. Hay que escuchar nomás lo que ha dicho hace unos días el Papa Francisco, para darse cuenta que esto está en contra de todo lo que piensa el pensamiento hoy de la Iglesia, del Papa y del pensamiento progresista del mundo. Por último, en cuanto a lo que es específicamente el sector industrial de la zona, ¿usted cree que de acá a fin de año puede haber una leve mejoría? Yo creo que va a ir mejorando paulatinamente, si bien este nuevo hecho nos ha complicado un poco más y evidentemente es muy difícil predecir, pero soy optimista que en general vamos a ir atravesando las dificultades que hoy tenemos los industriales y todo el mundo en general. ¡Gracias!